Un momento que a mí en especial, valga la redundancia, de la emoción, me ayudó mucho en algún momento porque yo estaba colapsando con todas estas noticias negativas, estas cadenas de WhatsApp que a cada rato te salían con imágenes súper fuertes. Pues justamente en el segundo día que yo estaba con un dolor de cabeza terrible, ella me escribió, me escribe todos los días, es súper buena amiga mía, es ecuatoriana y está reivindicada en Italia, y me dijo, Rocío, a ver, cálmate, tranquilízate, ¿qué te pasa? No, es que me he sumado a esto también la ayuda de mi mamá y una pastora maravillosa, Adriana Benita, que le mando un beso grande. Entonces, fueron, digo yo, esos ángeles que me han mantenido aquí de pie porque no es fácil, no es fácil para mucha gente que ha perdido familiares, para mucha gente que ha perdido amigos y para mucha gente que sin perder a nadie, pues no, está como yo sin poder trabajar, haciendo lo que también nos gusta. Me gusta esto, pero saben que esto no percibo ningún ingreso, pero amo, lo amo hacer. Bueno, ustedes saben que mi sustento diario es la escuela, ¿no? Dar clases y entonces era una escuela de talentos. Pero bueno, no quiero alargarnos, alargarme más, quiero presentar a esta invitada súper especial. Ella es ex modelo y actriz ecuatoriana en los años 90. De hecho, yo no le he preguntado, no me diga cuántos años tiene, pero yo me acuerdo que yo la veía en las telenovelas a ella. Trabajó para Coavisa, trabajó para TC Televisión, para CRE Televisión. Además, fue portada de revistas súper reconocidas como lo son Hogar, Vistazo. Además, fue póster central de la revista Estadio, la revista deportiva Estadio. Y también perteneció al calendario de Pilsener. Además, el otro calendario que hizo súper famoso con unas fotos, wow, fue el calendario de Agri Pak. Y también, pues, más que todo el currículo, porque faltan muchas más cosas que ya ella nos va a contar en el camino. Ella nos va a contar un poco su experiencia de cómo lleva su día a día. Cómo se mantiene súper, hiper joven. Yo creo que sea igual o mejor que antes. Y además, pues, todo lo que ha sido, pues, su cuarentena en Italia. Ustedes saben que Italia también está pasando por momentos muy difíciles con la pandemia mundial, como lo es el coronavirus o COVID-19. Hacemos la invitación. Bienvenida a mi gran amiga Tania Márquez. Esperemos, mi Tania Bella, me dijo que ya estaba lista. Ella es súper puntual, pero no la veo, no la veo. Saluditos a todos. Por allí vi a Angie. Carla Zacoto, qué guapa, bella mi amiga, mi amiga del colegio. Conductora de televisión. Angélica Brito, un besito. Espero que te haya leído el libro que te recomendé y que después me digas el resumen. Yo no lo he alcanzado a leer. Las mujeres que aman demasiado, la recomendé. Samuel Cedeño, mi amigo bello. Un besito a usted, a su esposa, a toda su familia. Él es mi amigo, el dueño de Molarías Palito, que es mi auspiciante principal en todos mis eventos. Y también es una imagen de sus campañas. Él siempre ha confiado en mí para todas sus actividades. Ya le dije que lo quiero entrevistar también. Mi gran amigo Ricardo Salazar de Ecovita. Hoy, ñañito, eso te iba a decir. Hablamos hace un rato, pero necesito que cuando ya todo vuelva a la normalidad, ir a instalarme una semana a tu... Ah, ¿tú comes? Vaya, pues, hay covita. Es una astería, una astería preciosa. Cuando quieran compartir en familia, se van a pañatangas, se desconectan. Si no pueden una semana, por lo menos un fin de semana, escuchan a los pajaritos que están ahí al pie del río, con la abueladita rica, con las piedritas. Uy, no, es una experiencia hermosa. Mi hijo Elías sueña con volver. Y aparte, la ex animadora es igual de legal. Ahora es fitness. Ella creo que está en España. Le mando un beso a mi bella, a mí. Me da emoción contactarme con Tania. Creo que es una de las entrevistas que va a ser para mí más... más naturales y más espontáneas. Porque ella, pues, es... sencillamente súper buena, maravillosa, buena amiga. Siempre es positiva. Siempre da buenos consejos, comparte. Ella lleva una vida muy saludable. Que ayer conversamos con Roberto Vittar y él decía que una de las claves para mantenerte sano y joven es justamente alimentarte bien. Que es lo que promueve también mi amigo Ricardo Salazar de Covita. Él siempre sube videos. Él, de hecho, por si acaso, cuando quieran a mis seguidoras o seguidores que quieran verduras a domicilio, pues se pueden contactar con Ricardo Salazar. Ahí está mi Angie. Dice, hola, besos. Saludos a todos, mi Rochi. Gracias, mi Angie bella. Ella es prima de Mauro Tapia, también gran amigo, que no sé nada de hace tiempo, pero bueno. Ñaña, te estoy invitando. Tania Márquez. Ahí te acabo de invitar. Mira, esto me pasó ya con otros invitados. Si no nos... ¡Qué horror! Cuando uno no sabe cómo se hacen las cosas. Yo ya tengo 15 minutos conectada. Pero por mi lado. Ay, a mí bella. Ñaña, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Y ese pelazo. Aquí, bronceándome. Esperando. Dije que Rocío que se conectara y era yo la que no me había conectado al tuyo. Primera vez que hago esto. Hola. Oye, quisiera estar aunque sea media hora donde tú estás. Qué bello que se ve ese paisaje. Mira, mis flores. Por eso quise sentarme aquí. Cómoda, cómoda para esta conversación con mi querida Rocío. ¡Qué emoción! Ñaña, tú vives allí, ¿no? O sea, donde estás ahí es tu patio. Este es mi jardín. Y allá no se verá después. Puede ser que llegue el perro. Está allá acostado. Y mi esposo está grabando con mi celular mientras que yo estoy haciendo el live con el celular de él. ¡De verdad! ¿Cómo se llama tu esposo? Miquele. Saludos, Miquele. Una bendición para mí. Voy a ser incidente en este momento, pero esta mujer lo dejó todo por amor. Dice que tú eres un hombre buenísimo. Que es un hombre maravilloso. Que valió la pena irse a Italia y dejar todo, porque tú sabes que ella era una estrella aquí en Ecuador. Y yo la veía en las telenovelas. Y no sé, ¿cuántos años tienes, hermana? Tú que nunca te he preguntado. Yo tengo 42 años. Nací en el 77. Somos contemporáneos, pues yo tengo 40. Pero yo te veía en las novelas, me acuerdo. Yo era fan. Es que me hiciera pequeñita. Y yo era fan de esas telenovelas de Coavisa, porque mi sueño toda la vida fue ser actriz, pues, ¿no? O sea, he hecho de todo un poco. Y de hecho, actúe en Coavisa como protagonista de Smith & Ways en Sembrano. Pero yo soñaba, era con ser... Mi sueño, te digo la verdad, era ser el protagonista de esas novelas de Coavisa y después de Televisa. Pero justo cuando me fui, porque sí me fui a México, Yaya. La primera vez que fui hice todos los contactos. La segunda vez ya me iba a vivir. Cantaplum, quedé embarazada a Francesca. Si no, ya me verías en las telenovelas mexicanas. Amiga hermosa, cuéntanos, cuéntanos hoy. Vamos a conversar de cómo vivir en paz, de cómo vivir en el positivismo, en el estado del positivismo, estando en una situación difícil. Tú estás en Italia. Primero cuéntame cómo está la situación actual en Italia con esto del COVID-19. Sigue muy complicada aquí la cosa. O sea, los números de los contagios y las muertes están todavía muy altos. Ya tocamos el pico, por ahí bajó un poquito y igual mueren más de 500 personas al día. Entonces están los números muy altos todavía. 1.500 contagios diariamente. Ya están hablando de que el 3 de mayo abrirán más negocios, porque ahorita el comercio está casi todo cerrado. ¿En qué parte estás de Italia? ¿En qué parte estás de Italia? Yo estoy en el norte, pero tengo la suerte de vivir en un pequeño pueblito. Yo no estoy en grandes ciudades, entonces en esta zona hay contagios, pero muy poco, muy poco. Aunque sea en el centro de la ciudad he escuchado de cinco personas contagiadas, o sea, realmente poquísimos. Pero porque este es un pueblito de 2.000 personas, o sea, poquísima gente. ¿Cómo se llama el pueblito? Monelia. Monelia. Y ahí hay una playa, me parece. Estoy en la playa. Si yo estoy, mi casa queda en una colina. Uy, Dios mío. Y... Es el sueño eso. Es el sueño. Pocos minutos bajando la colina, en carro, en tres minutos estás en la playa. Ñaña, yo me voy a vivir allá mejor. Cuando pase todo. Me hago vecina tuya. Me hago vecina tuya. Es muy hermoso. Es que es un sueño. Yo quería, tengo este papelito. Dime, dime, dime. Dale, dale. Tengo este papelito que me escribí una oración. Yo quería iniciar. Qué bello. Quería iniciar con esta oración que alguna vez escuché una pequeña frase. Y siempre esa pequeña frase me pareció muy bonita. Nunca la había leído entera. Igual es una cosa corta. Es la oración por la serenidad. Estamos conectadas. Yo te iba a decir. Dale, dale. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo solo había escuchado siempre ese pedacito. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Este pedazo me hace acuerdo de Úrsula. Un beso grande para mi querida Úrsula. Lo mismo. Ella dice siempre que hay que vivir un día a la vez. Esa mujer es bella. Aceptando las dificultades como un camino a la paz. Aceptando como hizo Dios este mundo tal y como es. Y no como yo lo quisiera. Confiando que Dios hará que todo esté bien si yo me rindo a su voluntad. Que yo sea razonablemente feliz en esta vida. Y supremamente feliz con Dios en la próxima. Amén. Esta oración es del 1943. Me la pasas. La escribió Reynald Niebuhr. Imagínense. 1943. Segunda Guerra Mundial. En plena época. Aquí en Italia, en estos momentos difíciles, hay un meme que da vueltas por internet. Y que es muy bonito. ¿Qué dice? En italiano. Yo hago la traducción, ¿no? No, dí de las dos maneras, dí de las dos maneras. Sí, sí, sí. Lo digo en español primero. Que a nuestros abuelos les pidieron ir a la guerra. A nosotros solo nos están pidiendo que nos quedemos en casa. En italiano, hay nostri noni, le han oquiesto de andar en guerra. Anoche están oquiedendo soltanto de ir y manere a casa. Entonces, miren la potencia de esta frase, la potencia de esta oración. Yo no sabía que fue escrita en tiempos de guerra. No lo sabía. Yo alguna vez había escuchado, como te digo, solo un pedacito. ¿Y de dónde la sacaste? ¿O te la compartiste? La busqué en internet, la busqué en internet hoy, porque yo sabía esa pequeña frase, Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Todo lo que está sucediendo en este momento, en el mundo entero, porque ya es un relajo mundial, es algo que está fuera de nuestras manos. Así es. Pero nuestro pequeño granito de arena es quedarse en casa. Y la oración. Quedarse en casa. Yo sé que en tu caso, si tú estás en casa, tú no ganas. Y así como muchísima gente. Pero, por otro lado, tienes tantísimo por qué agradecer, porque tienes para poner comida en tu mesa. No me vas a hacer llorar tan temprano, caramba. Bueno, pero mira, que la idea es estar positivos, porque tenemos tanto por qué agradecer. Vamos, vamos. Tenemos tanto por qué agradecer. Mira, en tu familia están todos sanos. Hoy es el día de Pascua de Resurrección. Buena Pascua. Momentos difíciles, pero estamos en Pascua. Hoy es el día de la Resurrección de Jesús. Entonces, me ha dado tanto gusto que sin querer esta conversación entre amigas, ha sido justo el día de la Pascua. Gracias, Rocío. Coincidencia, ñaña, porque nosotros le dimos el domingo. Ay, chévere. Tania, bella. ¿Por dónde empezamos? Tú mismo dimos, bueno, a ver, para empezar, algo que me encanta de ti y que yo admiro. Tú me decías, ay, pero si yo no tengo muchos seguidores. Y él te decía, pero a mí no me importa que no tengas muchos seguidores, porque a mí me importa lo que eres tú, lo que tú vales, lo que tú representas. Hay mucha gente que hace los en vivo y se conecta con otros. Sí, es verdad, con la finalidad de marqueteado, para que tú seamos los seguidores, etc. Eso ya depende de cada persona. Bueno, yo lo estoy haciendo con quienes realmente considero que pueden aportar algo positivo. Te he invitado a ti, como invité a nuestra amiga, que bueno, ella sí coincidencialmente tiene hartos seguidores que llegaron a la familia de Bucará, que es nuestra amiga en común, pero porque la quiero, la admiro, la respeto. Me gustaría invitar a Úrsula Strange, no sé pronunciar bien. Bueno, ella ya la he invitado, yo invitándole a YouTube, la he invitado a la revista. Sí, esa entrevista es muy linda. Si no la han visto, tienen que mirarla. Es muy linda esa entrevista. Yo la vi en su momento. Es bella. En Rocío Serrano TV, en YouTube, ustedes busquen, y ahí está la entrevista con Úrsula. Es una entrevista que a mí me ayudó muchísimo porque yo, Tania, perdí un hijo al tercer día de nacido. Entonces... Me acuerdo el momento en que me lo contaste. Yo estaba tranquilita viendo una película y que había escrito justamente. Yo sabía que estabas más o menos por dar a luz. Yo que trato de mantener el contacto, que te pregunto, ay, ¿ya tendrás a tu hijo en los brazos? Viene a Tania. Oye, Dios mío, me cuentas esa noticia. Correcto, correcto. Al escucharla, te da como un alivio, te reconforta porque su testimonio es maravilloso. De hecho, ya la vamos a contactar entre las dos para entrevistarla. Y me acuerdo que tú viniste acá cada cuaderno una vez y me dijiste, acompáñame a ver la Úrsula, le dijimos a verla, ¿te acuerdas? Oye, lo que te decía, para que no se nos vaya la idea. No me importa, Tania, que tengas mil, dos mil, tres mil. ¿Cuántos tienes seguidores? No sé cuándo tienes ahorita. Dos mil setecientos. Tienes poquísimos, pero no ando atrás de eso porque yo lo que tengo es un jardín, publico flores, publico entrenamientos, publico comida. Son todas cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, si me sigue alguien que está haciendo ejercicios y que quiere hacer dieta y por ahí le estoy publicando la foto de la comida y después estoy publicando fotos de flores, entonces son cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Bueno, yo amo... Ay, Floppy, llegó mi perro. Hola, mi amor. ¿Cómo se llama? Floppy, mi viejito de quince años. Hola, Rocky, yo también tengo mi mascota. Le voy a sacar pica a Tania. Rocky Marío. El lindo tu perro. Vi el video. El lindo. Ese es el amor de mi vida. Perruno. Ahí se acostó. Aquí está. Aquí está acostada. Este, allá, yo hago público esto y pido que la sigan, no porque ella me ha pedido, pero les digo porque a mí me ha servido. Sigan a Tania Márquez, síganla en su cuenta en Instagram, ella siempre sube cosas maravillosas que a mí me han servido. Cuéntales tú mismo, yo ya conté, ya he contado creo que mil veces esta historia, pero cuéntales tú cómo fue nuestra experiencia y cómo tú me ayudaste a levantar mi ánimo. Que eso le puede servir a muchos. Ya me habías contado que se te había subido la presión, que estabas viviendo, la ansiedad de estos momentos, que no estabas durmiendo bien. Obviamente cuando uno está ansioso no logra dormir bien y, uy, toda, toda esa depresión y esa preocupación, ay, qué bello, hola, perrita, tranquilo. Toda esa preocupación a la final hace que nos enfermemos, ¿no? Inicia todo por la cabeza, pero después tu físico se enferma, porque la preocupación te enferma físicamente, de la mente pasa al cuerpo. Entonces, yo te dije, es lo que yo hago. Será que a ciertas personas no les parecerá correcto, pero es lo que yo hago. No estén mirando tantas noticias. No estén leyendo demasiada información. Y eso fue lo que te pasó a ti. Yo te dije, o sea, tú ya sabes las cosas horribles que están sucediendo. ¿Para qué estás leyendo y viendo videos? A mí me mandaron un video horrible que yo no quise ni siquiera ver. Un programa italiano que es muy famoso, aquí en Italia mostraron esas imágenes terribles de lo que está sucediendo en Guayaquil, pero el título, el título del video decía, atención, imágenes crueles. Entonces, si yo ya sé que son feas imágenes, ¿para qué las voy a ver? Yo ya sé lo que está sucediendo, no quiero detalles. Yo trato de vivir en mi bola de cristal, digamos así. Yo dejo entrar solo las cosas positivas y las cosas que me hacen bien. Y yo te dije, deja de perder tiempo en estar leyendo cosas feas y aprovecha este tiempo en hacer cosas que te gustan, en hacer cosas que, por ejemplo, no tenías tiempo de hacer cuando estabas tan ocupada con tu trabajo. Ahora tienes tiempo libre, ¿qué es lo que quieres hacer? Y hasta nos pusimos a hacer Zumba un día y me dio tantísimo gusto. Ahí estuvimos bailando con la aplicación Zumba, haciendo Zumba. Ya no te escucho, ¿qué pasó? Tengo el volumen alto y no te escucho. Ya, ya que te he dejado de hacer ejercicio. Ahora estás súper ocupada haciendo otra cosa que te gusta mucho, las entrevistas, los en vivo. Yo creo que tienes la mano en el micrófono porque ya no te escucho. Antes te escuchaba perfecto. A ver, déjame, déjame sacar aquí. Estabas tapando el micrófono con la mano, creo. Ahí me escuchas. Perfecto, ahora sí. Dale, dale. Eso era. Que he dejado de hacer ejercicio. Pero sigue, sigue que el Instagram es tuyo ahorita. Cuéntanos todos tus secretos para mantenerte joven, bella, saludable y positiva. Ahora, lo que yo les digo a todos. A mí lo que yo hago es hacer ejercicios porque me llena de vida. Me ayuda mentalmente y obviamente físicamente también. ¿Qué hago también? Me gusta cocinar recetas que encuentro en internet, en YouTube, para comer cosas diferentes. Nos haces dar ganas tú. No, pero, pero, mira. Y le digo a Fernanda Paz Niño, que la jodo. Está ahí. Beso. No sé si está por ahí, pero bueno, después le mandaré el pedazo de video. Que la veo siempre haciendo cosas muy ricas, pero frito, 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 frito. En Ecuador se come frito todos los días. Aquí en Italia dicen que las piedras fritas son buenas. Todo frito es rico. Pero, no sé, debe comer frito todos los días. Y yo soy flaca, no porque me cuido con la comida. Porque como sano. Yo te como frito hoy y trato de ya no comer frito por una semana. Te puedes parar y dar una vuelta si eres tan amable. Pero, no con morbo, ¿no? O sea, por si acaso, el esposo no vaya a pensar más. No, el esposo ya se fue. Aquí estoy, flaca. Con abdominales porque hago ejercicios. Mira, Dios mío. O sea, pero, lo bueno es que eres flaca, pero eres dura. O sea, no es dura la palabra, es... A ver, Angie, usted que es la experta. No, no es dura. Es, ¿cómo se dice cuando eres dura? Dura, o sea, flaca, pero dura. Musculosa, tonificada. Tonificada, eso. Tonificada. Yo siempre he sido flaca. Pero estoy totalmente flácida. Flácida, más no poder. Mira, yo lo que siempre digo es que cada cuerpo es diferente. Yo he sido flaca toda mi vida. Y yo creo que seré flaca toda la vida. Puede ser que después, con los años, las lonjas se me caigan. Puede ser que me haga gorda. Yo no sé. Pero yo he sido flaca toda la vida. Entonces, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente. Cada mentalidad es diferente. Nunca he visto gorda. La vida fitness, entre comillas, la vida fitness empieza por aquí. Ya. Por la cabeza. Ya. Porque si comienzas a hacer ejercicios que no tienes tantas ganas de hacerlo, pero puede ser, y eso es lo que yo te he dicho a ti, puede ser que comenzando le coges ganas, le coges gusto, porque te desahogas el estrés. Yo comencé a hacer ejercicios porque yo tenía muchísimos dolores de espalda, muchísimos dolores de nuca. Y fui a donde un doctor, a muchos doctores, hasta que un doctor me dijo, pero usted hace algo de actividad física. No, nada. Igual yo era flaca. Y me dijo, haga actividad física. Descargue todo ese estrés, esa energía. Y ahí fue que comencé. Yo comencé porque me lo dijo el doctor. O sea, fue una recomendación de un doctor, no fue de nada. No fue que tú querías bajar porque ya eras flaca. Sí, yo siempre he sido flaca. Para mí fue buscando la salud, buscando estar mejor. Yo ponía el pretexto, hoy no, pero ¿a qué hora voy a ir a hacer ejercicio? Si yo trabajo en la mañana, tengo solo dos horas de tiempo para comer, después trabajo otra vez en la tarde, ¿a qué hora voy a hacer? Entonces, simplemente, cogí esas dos horas que tengo para comer, para ir a hacer ejercicio. O sea, fue una recomendación de un doctor, no fue de nada. No fue que tú querías bajar porque ya eras flaca. Sí, yo siempre he sido flaca. Para mí fue buscando la salud, buscando estar mejor. Yo ponía el pretexto, hoy no, pero ¿a qué hora voy a ir a hacer ejercicio? Si yo trabajo en la mañana, tengo solo dos horas de tiempo para comer. Después trabajo otra vez en la tarde, ¿a qué hora voy a hacer? Entonces, simplemente, cogí esas dos horas que tengo para comer, para ir a hacer gimnasia. Y he cambiado mis horarios, como al mediodía, y cuando termino de hacer ejercicios, termino el gimnasio, ya me bañé, como a las dos y media nuevamente. Entonces, es solo cuestión de acostumbrar el cuerpo. Y una cosa que también me hace bien es comer a horas predefinidas todos los días. Por ejemplo, dicen que hay que comer cinco veces al día, ¿es verdad? Pequeñas raciones, sí, pequeñas cosas. Yo como seis veces al día, pero yo porque tengo siempre hambre. Por ejemplo, ¿a qué hora? Yo como mi desayuno a las ocho y media de la mañana, el snack al mediodía, de ahí a las dos y media el almuerzo, a las cinco y media de la tarde el snack, la cena a las ocho y media y a las diez y media de la noche como otra vez. O sea, yo como seis veces al día. O sea, a mí me han dicho que eso es bueno porque el metabolismo, no, ¿verdad? Algo así que el metabolismo, que no sé cuánto. Aceleras el metabolismo. Aceleras el metabolismo. ¿Yo por qué comencé a comer seis veces al día? Porque cada uno, como yo digo, el cuerpo es diferente. Yo comencé a comer seis veces al día porque yo perdí cinco kilos, once libras, y yo no me había dado cuenta. Yo tengo el problema al revés. Yo no tengo el problema de que engordo. Mi problema es que yo adelgazo si yo no estoy atenta. Si yo no como bien, yo adelgazo. Es al revés, mi problema. Entonces, yo tengo que comer bien, tengo que comer sano, tengo que comer balanceado para no adelgazar. Ahí fue que comencé a comer seis veces al día. ¿En términos médicos, cómo se llama lo que tú tienes? Sinceramente, en términos médicos, no tengo la más mínima idea porque no me he hecho exámenes. Me han dicho, tú vas a tener problemas en la tiroides. No tengo idea. No me he hecho los exámenes. No, yo me siento bien. Yo estaba bien. Solo que había perdido once libras. O sea, yo me sentía bien en salud. Yo comía mis tres veces al día. Yo comía bastante porque siempre he comido bastante. Siempre he comido de todo, carne, verdura, fruta, de todo. Pero no me había dado cuenta, haciendo ejercicios y siempre. Mira, mi amigo Ricardo Palazar nos comparte su experiencia. Él es representante de una hostería, es el dueño de una hostería en Covita y también vende a domicilio productos orgánicos, ¿no? Como tú que tienes aquí, de tu propia, de tu patio, de tu huerto. Gracias, mami. Sí, mi esposo hace el huerto. Mira, mira lo que nos dice. Así es, yo llevo seis días sin ver las redes sociales y estoy en armonía con la bendición de Dios y mi familia. Y mi mamá está haciendo lo mismo. Y, ¿sabes? Ella no ve ya hace tiempo nada de... Cuando yo le digo, mami, mira. No, 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 no me enseñes. Ahí está. Yo uso las redes sociales para estar en contacto con mis amigos. Eso es lo que yo deseo. Y cuando te mandan algo que abres y no sabes qué es. No lo abro, no lo abro. Yo a mis amigos les he dicho, mándame un video, mándame una foto, si tú estás en el video, si tú estás en la foto. Tú sí les dices. No quiero que me manden, primero, malas noticias, no me interesan. Segundo, puede ser hasta un video simpático, qué sé yo, de un hombre jugando con un perrito. Pero si el hombre no eres tú que estás jugando con el perrito, no me interesa. Entonces, comienzo a verlo. Si es algo que puede ser simpático, difícilmente termino de mirarlo. Si es algo que... Yo casi siempre pregunto primero, ¿qué me estás mandando? Así. ¿Qué me estás mandando? Para, según eso, mirarlo o no. Porque yo filtro lo que entra en mi vida. Yo no quiero negatividad. Por eso es que dicen que hay que también quitar a las personas tóxicas de tu vida. Bueno, a veces es la familia y es difícil alejarse de la familia, obviamente. Pero si tienes alguna amistad tóxica... Pero ¿cómo no sabes? O sea, ¿a qué defines tóxica? Tóxica en el sentido de que, no sé, hay gente que se la vive quejando. Gente que se vive, se vive quejando. No hacen otra cosa que quejarse. Eso ya te bajonea. O sea, tú conversas con una persona y esa persona solo se queja, solo te habla de enfermedades, solo te habla de cosas negativas. Entonces, ¿qué me aporta a mí esa persona? Pero ahí no, lo ideal no sería que tú la consigues y más bien le des un apoyo. Porque ya ves que por eso no barajo a gente porque digo, me da pena. No, no, claro, eso sí, yo trato de aportar a la vida de esa persona. Pero hay personas que viven en la negatividad. Y aparte que esa persona, en lugar de tú contagiarle tu optimismo, puede ser que esa persona te contagie a ti la negatividad. ¿Y por qué hay personas así, crees tú? Bueno, como siempre digo, cada persona es un mundo aparte. No importa si eres ecuatoriano o eres italiano. No importa la raza, en qué crees, no importa. Cada persona es un mundo aparte. No que porque yo tengo un hermano, mi hermano tiene que ser como yo. No. No que porque soy ecuatoriana, mi vecino tiene que ser como yo. No. Cada persona es diferente. Y yo tengo mi manera de ser positiva y optimista. Y bueno, también porque en este periodo de mi vida estoy viviendo solo cosas positivas. Entonces, tengo la bendición y doy gracias a Dios de que cosas feas en mi vida no están sucediendo. Pero viviste cosas feas en el pasado, mi querida Tania, sin profundizar. Ah, sí. Sin profundizar. O sea, claro que sí. La vida no es fácil. Nadie es feliz al 100%. Yo crecí sin padre, con mi mamá soltera. Viví golpes y maltratos de un enamorado que tuve. ¿De acá? Sí. Allá en Ecuador, claro. No, yo desde que llegué a Italia, Dios mío, digo siempre gracias por el marido que conseguí. Pues no, me está pagando todo lo que conseguí allá. ¿Cómo te conseguiste ese marido que es un ángel de Dios? Porque nunca se sabe. Cuando se cierra una puerta, acá dicen se abre un portón. O sea, una puerta más grande. Cuéntanos, chistéanos. Yo llegué a Italia y obviamente yo ya usaba internet, yo ya chateaba. ¿Pero por qué te fuiste a Italia? ¿Por qué te fuiste a Italia? Porque mi mamá ya estaba acá. Mi mamá fue la primera que se vino a Italia de toda la familia. Mi mamá, cuando yo me fui a vivir con mi enamorado loquillo, mi mamá dijo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, tú ya hiciste tu vida, tú ya estás mayor de edad, tú tomas tus decisiones, ok. Yo decidí ponerme con un hombre que mi mamá sabía que no era correcto para mí, porque las mamás ven más allá de lo que tú ves cuando estás enamorada. ¡Ay, sí! Y mi mamá se fue. Mi mamá se vino para Italia. Y bueno, cuando decidí al fin dejar a mi enamorado, me vine para Italia. O sea, ¿cuál fue la gota que arramó el vaso? ¿Cómo te tomaste de valor? Porque hay muchas mujeres que están viendo que quisieran escuchar eso. Escúchame. Las amistades, las personas que tú tienes a tu alrededor, son las personas que te dan el valor para tomar también decisiones. ¿Cuánto tiempo duraste con esta persona tóxica? Cinco años y medio. No fue un ratito. Fue mucho tiempo. No has tenido hijos, ¿verdad? ¿Cosa? No, hijos. Nunca tuviste hijos de antes. No, gracias a Dios nunca quedé embarazada. Porque sí que fui boba estando con una persona que me maltrataba, pero no fui tan boba para quedar embarazada. Es muy difícil salir de una relación de ese tipo. Y el problema es que las mujeres que sufren maltrato no lo cuentan a nadie. Se lo tienen todo aquí. Entonces, después de ya tanto sufrimiento, después de haber intentado que esta persona cambiara, que esta persona yendo al psiquiatra mejorara, tomaba medicinas, mejoró un poco, pero dejó de tomar las medicinas y otra vez a darme palo. Entonces ya, pues, cinco años ya, obviamente, que por más que tú amas a una persona, has intentado todo para tratar que esa persona mejore. Y ahí está lo que dice esta oración. Repito, repito, repito. Yo tenía un día para reconocer la diferencia entre las cosas que tú puedes cambiar y las cosas que no puedes cambiar. Yo sí podía cambiar mi relación con él. Yo a él no lo podía cambiar. Lo que yo tenía que hacer era terminar esa relación. Y eso fue lo que hice. Me vine a Italia. Y acá conocí al hombre de mi vida. Mira tú. Ya, pero cuando lo dejaste, ¿cómo lo dejaste? ¿Fuiste de la casa sin avisarlo? ¿Le dijiste, sabes qué, hasta aquí? No, yo tuve que irme escapando, pues. Y ahí es que los amigos te ayudan. Mira, y le agradezco a mi querida Alexandra Quiroz, que fue la amiga a la que se dio cuenta de que algo estaba mal. Porque el problema es que nadie sabía, nadie se daba cuenta de que él me trataba mal, porque cuando estábamos al frente de las otras personas era todo bello y maravilloso. Uno está perfecto, pues claro, lógico. Claro. Hasta que era, nosotras éramos atachés. Terminamos un trabajo de modelaje en una feria. Era la una de la mañana. Ñaña, tú estabas con Cecilia Diemel, ¿no? Sí, sí, sí. Salúdale. Y besitos para mi querida Cecilia. O sea, le agradezco tanto por los años de modelo. Fueron gracias a ella, de verdad. Yo empecé con Cecilia Diemel también, pues acuérdate. Claro, pues ahí fue que nosotras nos conocimos. Una impulsora en el mundo del modelaje. Una persona que ha impulsado el mundo del modelaje. Y no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional. Ella ha sido vicepresidenta para este Latinoamérica Fashion Week. Algo así. Yo tenía que ver todo esta semana allí en Ecuador que Cecilia estaba organizando en Latinoamérica Fashion. Yo tenía que estar ahí, justo en estos días. Tú todos los años. Y bueno, y al final, después de este trabajo de Ataché, era la una de la mañana. Yo estaba con mi amiga y mi enamorado me estaba pidiendo a la una de la mañana que yo le fuera a comprar comida al Hilton. Ya. O sea, que está abierto 24 horas, pues no, el Hilton. Sí, sí, sí. Sí. Porque todo lo que yo ganaba, él se lo comía. Y bueno. Y mi amiga se dio cuenta. O sea, no me tocaba nada. Sí, pero no ganaba casi. Y bueno, al final... La típica que no le alcanza, me imagino. La típica es que cuando uno no tiene tanto dinero, no tiene que ir a comer al Hilton, pues no. Lógico. Eco. Entonces, en lugar de preparar algo cuando yo llegara a la casa a la una de la mañana con las cosas que había en la refrigeradora, no. Él sabía que yo en esos días estaba trabajando, estaba ganando dinero, quería que le fuera a comprar comida al Hilton. Y entonces eso no le gustó a mi amiga. Yo no le había contado a mi amiga que el tipo me maltrataba, pero ya solo esa tontería de hacerme ir a la una de la mañana a comprar comida al Hilton, eso ya no le gustó a ella. Y me dijo, Tania, pero las cosas están bien entre ustedes. Me parece una manera fea, ¿no? Y ahí le conté todo a mi amiga de que este hombre me estaba maltratando. Y ella me dice, pero déjalo. Ella fue la que me dio fuerza. Alexandra, no le terminaré nunca de agradecer a mi amiga. Y yo le dije, pero ¿qué voy a hacer de mi vida de aquí en adelante? Ella me dio fuerzas. Ella me dio ánimos. Y ella me dijo, Tania, tú lo dejas y nos vamos para Quito, porque ella tenía amistades en Quito. Y teníamos un lugar donde tranquilamente llegar a dormir. Mi preocupación era, lo dejo y ¿a dónde voy? Este hombre me va a ir a buscar en Guayaquil, me va a buscar. Ya había sucedido que yo lo dejaba, me iba a buscar y me sacaba de paliza. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Escúchame, Tania, prácticamente tú estás presa en tu propia casa, por decirlo así. O sea, yo quería dejarlo, pero no tenía la fuerza de voluntad de realmente dejarlo. Claro. Porque él sabía dónde vivía mi tía, mi tío, toda la gente donde yo podía ir, él sabía dónde yo podía estar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo dejé, sin que él se diera cuenta, él se fue a trabajar, y yo cogí mi ropa en funda de basura y me fui. Y mi amiga me estaba esperando. Después de pocas horas, agarramos el avión y nos fuimos a Quito. Y ahí se acabó todo. Pero porque mi amiga me apoyó y con ella nos fuimos a la casa de otra amiga, en Quito. Si yo no tenía esa oportunidad, me hubiera quedado en Guayaquil y terminaba otra vez en la casa de mi enamorado. No, no solamente eso. O sea, al paso que iba, es que dices que era agresivo y todo. ¿Quién quita y estuviera hablando en este momento con nosotros? O sea, aquí hay muchos casos hay que ser realistas, muchos casos de femicidio, y tú lo sabes. No, pues él a mí me hizo cicatrices por todos lados. Yo fui a dar al hospital. Fueron momentos terribles. Yo en este momento, y el tiempo cura, es verdad. El tiempo lo cura todo. Yo en este momento te puedo hablar de lo más tranquila de esta cosa como si fuera la de otra persona. Claro. Porque ya lo superé. Y ni siquiera le guardo rencor. Yo a esta persona. Qué bueno. La quiero. Qué bueno. Será siempre mi primer amor. A pesar de todo, yo lo quiero muchísimo. Y ya superé todo lo que sucedió. Ya lo superé. Dios me ha crecido. Ese es el gran corazón que tú tienes, ¿sabes? Porque es de... Muy, muy loable que tú perdones a esta persona que te hizo tanto daño, ¿no? Física y moralmente, psicológicamente. Claro. ¿Qué aprendiste de esa relación? Porque dicen que de lo malo igual uno aprende. ¿Qué aprendiste tú? De todo lo malo que sucede en tu vida, tienes que encontrar el lado positivo. Porque todo, todo tiene una pequeña parte de positivo. Si él no me maltrataba, yo no lo hubiera dejado. Y bueno, a la final lo dejé. Aprendí la lección. Me hice más fuerte. Porque todo lo que viví me hizo más fuerte. Y mira, vine a Italia. A la semana que llegué, conocí a mi esposo. Porque yo entré al negocio, donde él trabajaba, buscando internet. Yo buscaba la computadora para poder, con los e-mails y el chat, estar en contacto con mis amigos. Porque yo llegué a Italia y yo quería estar en contacto con mis amigos en Ecuador. Porque en el 2000 ya existía hotmail, ya existía el chat, ya existía. No existían estos bellos celulares, pero yo ya estaba tecnológica. Y en ese negocio conocí al que ahora es mi esposo. Y ahora trabajamos juntos. ¡Qué bello! ¿A qué se dedican exactamente? Cuéntanos. Si alguien algún día va a Italia, qué sé yo. Sí, nosotros tenemos un negocio de venta de computadoras, papelería, artículos de oficina. Yo ahora soy técnica de computadora. ¡Qué bacán! O sea, ¿tú puedes arreglar una computadora tranquilamente? Te la armo, te la desarmo. Hago asistencia técnica con los celulares. La modelo, actriz, portada, calendario. Ahora estaba de arreglar computadora. ¡Guau! Yo no sé si podría hacer eso, la verdad. Me parece súper difícil. No, tuve la suerte de que me enamoré de... ¿Ah? No. No, no. Solita, moneando. Moneando, solita. Yo siempre he amado la tecnología. Era algo que me apasionaba, que me gustaba. Y en internet encuentras todo y lo que no sé hacer, lo aprendo. Perfecto, así es. Y eso he aprendido de ti también. Ahora todo googleo, todo busco en YouTube, cuando no sé algo. Oye, es más... Todo lo encuentras. Ahora tenemos YouTube. Hace años... No había, pues, hermano, en otra época. No había. Es más... No había, pero igual existían. Es más, tú tienes una trayectoria guau, pero en redes no hay nada tuyo ni nada mío, porque en nuestra época no hay como ahora que queda sustentado. O sea, hay gente que no sabe que yo fui actriz, que fui animadora, que fui protagonista, que estuve en noticiero haciendo, bueno, tras cámaras. O sea, hay muchas cosas que... Es más, te cuento, Tania, que me han criticado a mí varias personas diciendo pues que... Muchas cosas, ¿no? Pero ya no viene el caso. Tú, tú las sabes, porque contigo las he conversado. Pero bueno, es porque la gente no sabe, porque uno ha estudiado, que uno se ha preparado. Y qué bueno, porque puedo cometer errores como cualquiera, pues, Tania, yo no soy perfecta. Algún rato me puedo equivocar en algún término o algo, pero es fruto también. Nadie es perfecto. Nadie. Nunca se ha aprendido todo. Todos los días tenemos algo nuevo para poder aprender. Así es. Oye, dime una cosa. Y en nuestras épocas no habían todas estas teléfonos que guardan y graban todo, pues, ¿no? ¿Cuántos trabajos maravillosos no hicimos de lo que no hay ni siquiera una foto? Nada, hermana. No sabes lo que le pasó a mí, pues, ¿no? Yo tenía los recortes y una vez le di a un señor para que me los enmarque. La primera vez le pagué y me trajo todo en cuadros. La segunda vez nunca volvió. Se fue con mi billete, y perdí todos mis recortes valiosos que hubiese le dado una recompensa, aunque sea, para que me devuelvan mis recortes, pero desapareció. Algo parecido me pasó a mí. Yo tenía los cassettes de VHS con muchas cosas grabadas. De lo que salía en la televisión. Yo tenía los cassettes de VHS, pero yo me vine a Italia. Esas cassettes de VHS, mi mamá los puso, los había puesto en una caja antes de irse de viaje. ¿Qué pasó? Se metió el agua en una lluvia en la casa. Venga, venga. Esa caja se llenó de agua. Imagínate, esos cassettes de VHS cogieron moro prieto. Oye, mi mamá y cuando yo me fui al Ecuador, me traje esos cassettes para Italia, me compré un lector VHS de esos que podían leer porque acá en Italia no leen si no es un aparato a propósito para leer las cosas americanas. Oye, yo lloraba de ver como mis videos dañados. Tuve que botar esos cassettes VHS y yo en YouTube algo de mis cosas del pasado he publicado en mi canal de YouTube pero tienen una calidad tan fea horrible porque estaban dañados llenos de moro prieto. He publicado cosas de las telenovelas Dulce Tormento y María Soledad. La gente me comenta para que publique más cosas pero no tengo pues como me gustaría poder tener pero no tengo. recordar a la gente ¿con quién protagonizaba? Laurita Suárez era la protagonista un abrazo un beso para mi querida Laura ese es un ejemplo realmente de lo que es ser agradecida con Dios y optimista ella mira siempre el lado positivo de todo lo terrible que le está pasando y mira ella con su situación de salud que es terrible agradece todos los días a Dios si sabes te cuento algo Tania y público que nos ve porque yo soy muy abierta no sé si soy muy abierta a la final pero bueno muy sincera de ser mami yo cuando tuve este problema de la parálisis facial hace 12 años renegué renegué mucho lloraba o sea lloré por años obvio hasta hace unos veces atrás porque yo pienso Dios mío por qué por qué se me corta mi carrera cuando yo tengo el talento por qué no me cogen de los canales por qué tengo la boca la boca chueca y ha sido duro o sea por eso es que yo soy feliz haciendo mis entrevistitas aquí con mi celular o que sea tú tú me entiendes porque una vez yo le he contado pero bueno una vez fui a un canal me dijeron fuiste la elegida Rocío pero lamentamos decirte que por tu parálisis facial no pude ser la protagonista de este programa porque es decir tienes el talento pero lamentablemente el dueño del canal dijo que no mira mira cómo podía haber sido peor tu parálisis facial si tú no lo dices no se nota siempre no se nota podía haber sido muchísimo peor podías haber quedado desfigurada y ahí mira la parte positiva obviamente fue una cosa terrible que te pasó pero ya por los años pasando seguramente ya la estás superando la cosa ya te duele menos que antes y mira para una persona que te ve no lo sabe no se nota tanto amiga no se nota tanto bueno te decía que dentro de lo malo también he aprendido si sabes siento que me hice más humana claro porque yo tuve mi época no te voy a mentir en la época que era famosa en la que me creía pues la divina Coca-Cola la última cola del desierto en mi juventud pues tuve millón pretendiente y yo yo podía darme el lujo elegir con quién salía ese día a comer o al cine me explico qué te debe haber pasado a ti también con los guapos claro y sigue siendo entonces yo por ejemplo no podía hacer fila me cuesta todavía o sea odio hacer filas y sigue siendo entonces yo por ejemplo no podía hacer fila me cuesta todavía o sea odio hacer filas y cuando me pasó esto yo me sentía un monstruo literalmente y yo sentía que nadie me iba a querer ¿no? porque digamos ya no se nota tanto pero en esa época caer a la boca no me entraba la comida era una cosa terrible no pues claro apenas sucedió y de hecho me pasó porque tenía un enamorado tóxico por decirlo así no vean el nombre que me dio una cachetada y al día siguiente yo amanecí así porque a mí nunca nadie me había golpeado y yo en mi infancia viví de muy cerca el maltrato porque mi papá le pegaba a mi mamá le partía la cabeza en las paredes delante de nosotros entonces yo creo que fue tan impactante para mí sentir ese golpe porque creo que en ese momento reviví lo que mi papá que en paz descanse le hacía a mi mamá ¿no? y lo cuento ¿sabes por qué? porque debe haber mucha gente que ha vivido una experiencia similar a la tuya o similar a la mía y aunque tú no lo creas esto que es dar la cara y decir las cosas como son sin tapujo sin prejuicio con humildad puede ser que no tengamos el millón los dos millones de seguidores ¿no? pero los los mil tuyos los ochenta mil lo que sea míos o los diecinueve no más que aparecen ahorita viéndonos pero yo sé que es más ¿no? sale lo que es en el momento y de ahí esto queda colgado y más gente lo ve etcétera pero con que a una persona de las dieciséis que están viéndonos le llega el mensaje créeme que yo me doy más que las dos nos damos más que por pagar hoy alguien me decía pero tú cobras por las entrevistas ¿no? te estás haciendo la plata y yo ¿perdón? claro pues si te entrevistas al doctor tal al político tal los políticos tienen que darte un billete para que los entrevistas los doctores también porque tienes ochenta y pico de miles de seguidores ¿qué pasó? te vas a asustar la cocina Dios mío hermana no cobro un centavo pues o te estoy cobrando a ti para di la verdad te estoy cobrando la vez caramba yo que tengo pocos seguidores podría estarte pagando para que para ganar seguidores no esta vaina nada que ver es un aporte ha sido porque en algún momento yo aporté para que tú te sintieras un poquito mejor y y en tu caso tú has aportado a mi vida también porque te conozco desde te conozco desde que iniciamos desde chiquillas a trabajar porque en los tiempos difíciles que bueno obviamente en ese periodo yo no le había contado a nadie que yo estaba viviendo maltratos yo ya no estaba trabajando con Cecilia y cuando tú comenzaste a con con tu con tu academia con tu agencia tú me diste trabajo yo yo estaba necesitada de trabajo en ese momento porque fue el periodo en que en que Cecilia y yo tuvimos un un problema y nos habíamos peleado y yo me quedé así habían terminado ya las telenovelas ya estaba justo en un momento que yo necesitaba trabajo tú me diste trabajo yo trabajé contigo y en ese momento a pesar de que yo no te estaba contando lo que yo estaba viviendo yo no sabía recién me enteré los días cuántos años han pasado caramba pero sin querer tú me estabas ayudando porque me estabas dando trabajo y bueno como yo no le guardo rencor a nadie una de las modelos más responsables que yo tuve en mi vida en la agencia qué bestia es más yo no hubiese dejado la agencia si hubiese tenido chicas como tú qué responsable mira que yo me acuerdo qué humilde yo me acuerdo déjame terminar déjame terminar sí porque si no se me va la idea perdón yo decía Tania Márquez actriz protagonista deportada me acepta trabajar de attaché en el hilton qué raro qué humilde esta chica o sea sí sí te digo la verdad entonces y de paso súper responsable aquí estoy Rocío o sea y yo ya o sea yo dije wow o sea yo me quedé mira yo acabas de recortar yo siempre he sido una persona que me gusta ser responsable hasta para este en vivo yo a las 5 estaba aquí y me conecté yo no me entendía a las 10 de la mañana claro para ustedes no yo a las 3 te gané porque me puse a investigar algunas cosas de las siguientes entrevistas también contigo ya como te conozco gracias a Dios no había mucho que investigar porque hablamos a diario pero con el resto entonces me puse a investigar para no hablar cosas o sea digamos para evitar también un poco las críticas y hablar con coherencia y es de responsabilidad con un medio digital también Tania perdón que cambie ¿no? ¿cómo te enamoraste a este hombre? ¿qué virtudes le viste? para haber dejado todo y quedarte con él ¿cómo se llama? ¿me recuerdan? Miquele ¿Miquele? ¿Miquele? ¿cuántos años tiene Miquele? ¿es muy mayor o...? Miquele tiene 48 yo tengo 42 él tiene 48 ¿están contemporáneos? sí poca diferencia ¿quién se enamoró del hombre? cuenta 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 me hizo me hizo notar el verdadero interés y las ganas que él tenía de estar conmigo porque al inicio yo estaba tan adolorida de lo que había pasado en Ecuador que yo tenía miedo de enamorarme yo le decía que bueno obviamente ahí más o menos nos entendíamos porque él hablaba italiano yo hablaba español pero a la final nos entendimos y yo le expliqué que yo tenía miedo de enamorarme y de que me hicieran sufrir y lo hice esperar bastante para un beso lo hice esperar bastante y él tuvo la paciencia y las ganas de igual seguirme invitando a salir a conversar y tuvo la paciencia a pesar de que yo si él en algún momento una vez intentó besarme yo lo rechacé así pero así te gustaba no, no me toques te estabas haciendo las cosas claro a mí me gustaba a mí me gustaba él me gustaba su manera de ser su manera de comportarse conmigo el muchacho me gustaba pero yo tenía miedo tenía recelos tenía ¿cuántos años tienes ya con él de hogar unidos o casados tú sé en total tenemos 20 años ¿unidos o casados? porque yo lo conocí apenas llegué pero de casados 13 ¿ah sí? ¿ah con todo? ¿con todas las de ley? casados 13 20 en total me hizo esperar 7 años para casarse pensé que le decías esposo porque ya tenían años juntos no sabía que sí eras casada con él nosotros empezamos a trabajar juntos a lo poco de que ya éramos enamorados él tuvo teníamos solo 5 meses de ser enamorados y él tuvo la oportunidad de comprar el negocio en el que él ya estaba trabajando y ahí comencé a trabajar con él porque yo no tenía dinero para ayudarlo económicamente con su emprendimiento pero yo podía ayudarlo con mi trabajo Tania se nos va a cortar si sabes vamos a tener que hacer una segunda parte está bella tu historia en serio te lo digo me vas a grabar después un resumen porque quisiera que la gente que le hemos hablado tantas cosas que se nos fue el tiempo antes de que Instagram ya nos corte por favor continuará le mando un beso grande a tu esposo dile que lo admiro también por esa capacidad de amar te admiro a ti por ser una mujer fantástica en todo el sentido de la palabra he aprendido mucho de ti sigo aprendiendo de ti todos los días valores que tengas mira que yo me he olvidado que te he dado trabajo la verdad me he olvidado admiro esa parte de la gratitud ¿no? y que eres una chica que a pesar chica porque se ve tan joven que a pesar de estar lejos estás pendiente de tus amistades yo cuántas veces he estado de mi vida y tú hola ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? y yo muy cortante a veces bien y hoy ¿qué tal? ajá sí todo bien ah Rocío y yo emoticon eran las veces que estaba deprimida o sea la verdad en mi mundo me encerraba en mis problemas en mi relación etcétera no siempre uno tiene tiempo también para estar chateando a mí me han dado a mí me han dado lapsos largos de depresión de los cuales no quiero hablar con nadie y la gente puede pensar que soy idiota y no es así pero es algo que estoy superando con el tiempo amiga y con mucha fe y con mucha oración y con la ayuda de mi madre que es mi base y mis hijos que son mi vida quisiera que bueno agradecerte de corazón decirte que te quiero invitar a una próxima edición porque creo que hay mucho que compartir cuéntanos despidiéndote del público lo que le quieras decir al público y diciéndonos cuál mi mamita va a saludar hola Tania muchísimo gusto señora Magali hola mi amor qué linda que estás qué guapa gracias por ser gracias amigas mis por apoyarla y aconsejarla te agradezco un mundo chévere me da gusto el señor que Dios me las bendiga síganse apoyando mutuamente amén así vivo aquí con ella ella me mantiene hola mi querida Fernanda veo que Fernanda Pazmiño se ha conectado también ahorita un beso oye la otra vez me la encontré en el súper qué vergüenza y justo me vio yo me vio la mafia me vio en un momento que estaba yo media media mal genio porque se estaban metiendo en la fila y yo estaba con mi mamá entonces me dio coraje y le dije a la señora bueno no la señora no me acuerdo quién era pero la cosa es que estaba un joven con una señora y se habían metido en la fila adelante y yo me molesté y la mafia amiga ¿qué te pasa? y yo pero no pues ella preocupada no súper buena gente pero yo creo que se llevó una mala impresión que vergüenza pero ñaña ya todos tenemos nuestros momentos lo importante es darse cuenta si alguien te hace notar que estás haciendo algo que no debería calma respira cuentas 10 veces 1, 2, 3 hasta 10 y te calmas porque todos tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos María Fernanda Pasquilla estamos hablando ¿no? claro sí ella misma también hay que entrevistarla porque ella también tiene su historia ya de superación y también de emprendimiento azul esta es una mujer que realmente se puede